Necesitas vender en internet, pero no tienes página. Te presentamos BNP Digital Web. Somos especialistas en crear soluciones digitales para su negocio. Nuestro desarrollo web es completamente personalizado. Le permite mostrar las mejores ventajas de sus productos, crear galerías, describir servicios, incluir videos. Además de enlazar de manera automática sus redes sociales con su página, para que sus seguidores interactúen, envíen comentarios o compartan su contenido. También podrá agregar su ubicación y la forma de contacto que más le agrade. La plataforma digital para el desarrollo de su negocio. BNP Digital Web.